El candidato José Flores del partido Cambio Democrático para la Unión Sur llevó a cabo un recorrido por el mercado municipal número uno y número dos con el propósito de establecer un diálogo con los comerciantes y entender sus preocupaciones y necesidades. Gracias gente de la Unión, gracias gente del mercado. Estamos aquí para motivarlos a que este 3 de marzo tenemos una oportunidad única de poder cambiar nuestra historia de la Unión. Ya que aquí en la Unión hemos sido abandonados los últimos 30 años, creo que esta es una gran oportunidad de cambiar la verdadera historia de la Unión con un verdadero líder, un verdadero alcalde que trabaje por los unionenses, que trabaje por este mercado. Ahorita en campaña, veo muchos, pero muchos, que están diciendo que son la solución del problema, pero no he visto a ninguno de ellos decir que ellos son el problema que hemos tenido aquí en la Unión. Resulta que ahora los que van a resolver el problema son los que lo han creado. Imagínense a qué niveles hemos llegado. Creo que aquí en la Unión tenemos una gran oportunidad de escribir una nueva historia. Hoy, todos los distritos hemos sido abandonados. Les pido que este 3 de marzo cambiemos la historia. Sí, bueno, la visita es porque tenemos entendido que hay diferentes problemas acá en el mercado. Estamos aquí para buscar solución a estas personas que tienen diferentes tipos de problemas que los agobian. Al llegar a ganar la alcaldía, ¿cuál es su proyecto? ¿Cuál es su plan de trabajo? Bueno, son muchos las proyecciones que tenemos, pero lo principal acá en el mercado sería trabajar un poco en el sistema de los impuestos, porque tenemos alguna información que los impuestos son altos y no reciben los servicios que tienen que recibir. Entonces, los vamos a enfocar en esto, en revisar los impuestos y si hay que bajarlos, se van a bajar y de posible eliminarlos. Pero estaremos trabajando en esto desde el primer día. No mencionando banderas ni partidos políticos, ¿cuál es el perfil que tiene que tener la persona al ganar la candidatura para la Unión? Bueno, yo pienso acá que hay un estereotipo que los políticos gobiernan para partidos políticos. José Flores no viene para guardar para ningún partido político. Este es el vehículo que necesitamos para ganar, para llegar. Pero las necesidades no entienden de partido político. La pobreza no entiende de partidos políticos. Todos somos ciudadanos unionenses. Así que José Flores está aquí para gobernar para todos, no solo para un partido, sino que para toda la población en general. Para Radio La Unión, El Salvador Online, José Luis Villegas.